Ahora, el tema fútbol aquí en el Estadio Nacional ha pasado lamentablemente a un segundo plano, porque al parecer ha habido un lamentable accidente en la zona de los palcos de la Tribuna Sur. No sé si podremos tener la información exacta, Fernando. Sí, bueno, lo que ocurrió fue que terminado el partido, ahí en los palcos se ha producido una gresca, una discusión que terminó yéndose a las manos entre hinchas de la U y Alianza, y lamentablemente un hincha, no sabemos si es de la U o de Alianza, eso es lo que menos importa, es un ser humano, lo cierto es que ha caído de uno de los palcos del Estadio Monumental hacia la zona alta de la Tribuna Popular Sur. En este momento esa persona está recién siendo atendida por los médicos, la ambulancia se está acercando hacia ese sector, pero hay un periodista que es el que nos ha otorgado la información que ha estado cerca de lo que ha sucedido, y nos confirma pues que ha caído lamentablemente una persona desde el segundo nivel de los palcos hacia la parte alta de la Tribuna Sur, y esperemos que actúe rápido la gente de la Policía Nacional que ya vemos que se está moviendo y también la ambulancia para que puedan atender a esta persona que lamentablemente en un incidente que no tiene razón de ser, se produjo al final del compromiso. Ok.